Pasando del pronóstico extendido, les contamos que durante mañana sábado vamos a seguir con buen tiempo. Nuevamente cielo entre algo a parcialmente nublado, descenso en las temperaturas. Ya estamos hablando de una mañana fría, con una mínima que se ubicará entre los 9 a 8 grados y una máxima de 16. Domingo que seguirá descendiendo la temperatura mínima, va a ser la mañana más fría de lo que es la semana, llegando a un valor de 7 grados y una máxima de 16. Aquí el cielo ya se va a comportar con muy poca nubosidad, fin de semana que se presenta. Ambiente frío en la mañana y fresco durante la tarde, pero a pleno sol. Durante ya lo que es el comienzo de la semana laboral, les contamos que el lunes va a arrancar con nubosidad en aumento, lo cual va a generar un cielo entre parcialmente nublado o anublado, sin chances de lluvia. La mínima ya será de 11 grados y una máxima que estará entre los 16 a 17 grados. Como vemos, fin de semana con buen tiempo, comienzo de semana que también se hará con buen tiempo y la tendencia sería esta, mantenerse entre ambiente, entre frío o fresco durante la mañana y entre fresco o temprano para lo que es la próxima semana y al momento sin chances de lluvia.